¡Suscríbete! 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 ¡Les voy a desvirgar el culo, tío! Sí, contigo. De hecho, detrás tuyo. Dale. ¿Me vas a desvirgar? No. Escúchame. Voy a reventar... Mira si va alagueado, tío. Creo que eres tú, eh, compi. ¿Soy yo, tío? Igual sí, eh. ¿Pero qué coño está pasando, tío? No sé. ¿Pero qué pasa tío? No se activa. Pero me ves. Pon otra, pon otra. ¡Pero si se me está desapareciendo, tío! ¡Me están hackeando el juego! ¡Me están hackeando! ¡Me hackean el juego, tío! Tranquilo, yo te protejo, vale Intenta no morir Me vas a proteger, tío, te estoy intentando poner una puta mierda No funciona, tío Me han desaparecido, ¿tienes tú mi redstone, tío? ¿Qué dices? ¿Que no tengo tu redstone? ¿Qué coño está pasando, tío? Tienes un lag muy rico, me comentan, eh, compi Pero esto es obra de los Illuminati, tío Oh, ahí está, ahí está, bien, bien Me han hackeado los Illuminati Dios, pero oye, ostras, chaval ¿Tienes más TNT? Sí, lo que pasa es que solo tengo una de redstone Pero bueno, está esto conectado, mira Creo que hay una persona abajo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, pendejo? A mí que te veo volando Pero tío, que estaba súper laggeado, tío Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde están, tío? ¿Pero qué pasa aquí, tío? Y vuelo, no vuelo, no vuelo, no vuelo Casi, vuela ¡Tío! ¿Qué te puedes delante mío? Tío, pero ¿qué coño está pasando en esta puta partida? Cuidado, cuidado, cuidado Que este hombre, eh, que no sé, ahora Que no se movía, ¿sabes? What the fuck, tío Me estoy recibiendo todas las... Tus putos arcos, tío Tus flechas Mira, ese se ha quedado bugueado, tío, volando Vale, tranquilo, a ver Vamos a bajar, apico Hay gente aquí, tío Va, espera, escúchame Escucho ¿Nos hacemos un selfie aquí? Venga, un selfie Venga, 3, 2, 1 De verdad, te voy a caer en el swap Hasta luego No, no Venga, compi, para la... Tiene notch Que desgraciado que tiene notch Venga, ¿te ayudo o no? Venga, ayúdame si quieres Y no deja de morir aquí Vale, dale, Carlos Pero que se me está lagueando, tío No come, hijo de puta Vale, dale, Carlos Tema, te lo mando Tío, no puedo salir de aquí Qué peste Rompel el suelo, rompel el suelo Vale, a ver, eh Pero, Dios, esto no me sirve, eh Rompe, rompe, rompe Escúchame, esto va tan lagueado, tío ¿Qué coño está pasando? Si tengo 200 megas de bajada y de subida El suelo, el suelo Se cae Madre mía, tío ¡Petty! Que esto no... Pero, ¿por qué vuela, tío? Pero si tengo buena conexión, tío Mira, ¿no me comentan o qué? ¡Aaaaaaah! Sí Esto es obra de los Illuminati, tío El troll troleado ¿Cómo te has caído solo, tío? En el agujero del TNT que he hecho yo antes, tío O sea, el troll troleado, tío O sea... Yo al menos no me tiro agua en la cabeza Sí, sí, pero tú directamente, ¿sabes? Tío, es que os veo paraos, tío Compañero, compartiendo internet nuevo ¿Qué te pasa? ¿Te falla la figura óptica esa, la entrada que tienes o qué? Pero si debería funcionar bien, tío Debería, pero no funciona Vaya tela, tío A ver, compi, dime dónde está la gente Así un poquillo rápido A ver, te cuento Te comento Un cuento, así, en plan... ¿Sabes? ¡Pim, pam! ¡No! ¿Qué te ha pasado, tío? Nada, nada, casi me caigo, pero... Y no lo he visto, tío No lo has visto Me la juego, eh No, en verdad esto no es jugársela, pero bueno Ahí tenemos a nuestra primera víctima ¿Morirá? Chan No creo, tío Chan, chan ¿No confías en mí, Api? No, para ¡No, para! ¡Qué suelo, hermano, tío! ¿Pero qué he hecho ahí? Si había un bloque del suelo ¿Qué me estás contando? Eres un puto pro, tío Luego te ríes de mí Que me auto-troleo ¿Sabes lo que dicen, no? ¿El qué? Nada, que eres un novato, tío Qué hijo de fruta Api, ¿qué te ha pasado, compañero? ¿Que te has muerto? Bueno, yo también Tío ¿Tú dónde, sabes? Tú cállate, tío O sea, ha sido muy lamentable lo tuyo Ostras, de noche, no, tío Te has caído solo, tío Pero escúchame Cuando veas mi vídeo, tío Vas a flipar Porque es que no se abren los cofres, tío ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué te pasa, compañero? Que no sé qué coño pasa, tío 200 megas ¿Qué pasa, tío? Y se van como el arco Oye, creo que te han hackeado, eh Me han hackeado, tío El culo Pero tengo cuatro picos, chaval Sí, sí Pero si han hackeado Aunque tengas 50 picos, ¿sabes? Cabrón Oh, madre mía Tengo un pico yo aquí Torrico Torrico, papasito Torrico A ver Torrico está pobre ¿Lo pillas, fecha? Ah, chistaco, xd Trololol Cállate, tío Vale, tengo por ahí A ver ¿Qué me falta? Al centro A tope A tope, tío No sé dónde estás Pero vamos al centro Estoy en el centro ya Hijo de puta ¿Mueres? No, no muero Te reporto si mueres Lo saben, ¿no? Me reportas por ser hackeado, tío Por ir como el culo, tío Vale, te veo, te veo A ver, voy contigo, compañero A ver No sé dónde estás, tío Ah, míralo Tú estabas en el centro, cabrón No estás en el centro A ver, estaba yendo A ver, vamos a hacer una cosa Eh, ya hay gente abajo Vamos a hacer la misma, ¿vale? Espero que los Illuminati no vengan otra vez Esperemos Y vamos a reventar aquí al lado Mira, justo debajo tenemos uno, tío ¡Ostras! Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Opi, madafaka! Dios, tío ¡Me revienta, tío! ¡No me he tirado yo solo, tío! ¡Ah, a mí! ¡Tírale, tírale, tírale! Si estoy abajo, tío Que no se cae, tío Que es... ¡Preparkur! ¡No! ¡Api! ¡Ah! ¡No! ¡No! Llora, bebé ¿Qué te pasa, tío? ¡He muerto! ¡Has muerto! ¡Ah! ¡Mi manzana, pero me la puedo coger, tío! ¡Cogí! ¡Hay muchos aquí! ¿Quieres coger tu manzana? ¡Ah! ¡Pero qué... ¡Qué puta mierda! ¡Pero qué es esta mierda, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Ah, chisqui! ¿Eso qué ha sido, tío? Va cagando, tío La perla negra, tío Así que te reproduces tú, ¿no? Sí, tío Tengo que cagar el huevo de Yoshi, tío Oye, que no me caigo ¿Qué te pasa, tío? ¡Lol! Vas a flipar cuando veas mi vídeo ¿Por qué? O sea, me he quedado en la cupla encerrado sin bajar He reto cristal y me he caído, ¿sabes? O sea... Y luego dices que mi conexión va como el culo, tío Que no, que no, que no O sea, no es lagera un bug, tío Este servidor me sorprende cada día más, tío Cubelax se va la caca Madre mía Vale Pues nada, vamos al centro, ¿no? Hombre, pero de una, ¿no? Hombre, yo tengo Ender Pero no la veo usar porque estoy a tomar por culo, tío Pero es que yo estoy a tomar por culo O sea, que tengo que coger Y subir por arriba Sí, tú crees que vaya... Que no, que fallo, tío Que los ilumine, tío Ya están en contra mí, tío ¡Oh! Ya tengo Ender Madre mía Si es que tengo aquí toda la cosa A ver Esto por aquí Qué gusto, tío Que sea el mapa de día, joder Oye, Api ¿Sabes que hay cofres ocultos, no? Unos cuantos No lo sabía, tío La verdad es que no he jugado mucho en este mapa Pues hay muchísimos Pero exagerado O sea, tres más Ya hay gente aquí en medio, ¿eh? Por cierto Vale, estoy llegando, ¿eh? Vale Estoy a tomar por saco yo realmente, ¿eh? De aquí A ver, sí Esto es la Ender, tío Como decías, cabrón Claro, claro Pero sería más gastarla, tío A ver Voy a abrir aquí Voy a coger Intentando morir, ¿eh? Bueno, lo dices tú, ¿no? El que se tira por las lianas A ver Me he tirado porque digo A ver, mi compañero ha muerto Yo no quiero morir tampoco O sea, yo no quiero que esté sin mí y tal Y digo, venga, me voy con él, ¿sabes? Venga, mentiroso ¡Mentiroso! Vale, a pie, a pie Soy yo, soy yo, compañero Vale, perfecto Estoy aquí tirando dinamita Penetrando el mapa, tío Como toca Hombre Está bien, está bien A ver, tengo Oh, me falta un pico de esos, tío Te ayudo Vale, a ver Esto por aquí un poco Esto por aquí un poco Perfecto, tío Vamos a tope ¿Qué te pasa? ¿Pero dónde te has caído, tío? Casi me he caído ¿Dónde? ¿Aquí? No, aquí ¡No, tío! ¿Te has caído solo? No, hombre No, por favor ¿Cómo me voy a caer, tío? No ¡No, no! Chaval Hay un tío aquí, ayúdame Hay un tío aquí, hay un tío aquí ¿Tienes una ayuda, compi? Sí, un poquito así, la verdad ¡Uh! Sube ¡Ay! ¡No! ¡Oh, chaval! Madre mía ¿Qué te pasa, tío? No, te he empujado ¡No! ¡Api! ¡Come! 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 ¡Uh, chaval! Al límite ¡Al fucking! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos! ¡Revítale, revítale! ¡Me has quedado bugeado, tío! ¡Se ha quedado pillado, se ha quedado pillado, vamos! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Vamos, ahora, vamos! ¡Aquí! ¡Woo! No se la tomó, no se la tomó ¡Worth, worth! ¡Oh, Dios mío! No me pilla la pechera ¿Qué? ¿What? ¡Escucha, que viene uno, que viene uno! ¡Se ha tomado OP, motherfucker! ¡Voy, revíntale! ¡Que no tengo manzanas, tío! ¡Me va a reventar! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Te protejo, te protejo! ¡Vete, vete, vete! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué pasa que ha quedado ahí bugeado, tío? ¿Pero con qué lag va la gente, tío? ¡Pero que es QB, tío! ¿Ves? ¡Pero que los Illuminatis deciden a quién tienen que matar, tío! A ver, compañero, ¿qué te pasa? ¿Se muere el chá o qué? O sea, no se muere... ¡Que no se muere, tío! ¡Corran, corran! A ver, compañero, ¿qué haces? ¿Pero quieres morirte ya, por favor? O sea, en serio... ¡Empújale contra el borde, tío, y le meto con el pico! ¿Le meto con todo el pico? ¡No, ahora, ahora! ¡Otra, que no te... ¡Ahora, hasta luego, chaval! ¡No, casi, tío! ¡Voy, voy a poner, voy a poner, voy a poner! ¡Sí, no, no! ¡Está volando, tío! ¡No, tío, que no volvamos! ¡What the fuck! ¡Bieeen! ¡No seas hijo de puta! ¿Dónde está? ¡No seas hijo de puta! ¡Uf, chaval! ¡Me, me, me... ¡Buah! ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo, compañero! ¡Eh! ¡Que me está disparando! ¿De dónde? ¡Oh! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Al cerdo este! ¡Toma! ¡Es hacker! ¿Sí? ¡Quiero que sí! ¡Qué bien, ¿no? ¡Es hacker! ¡Sí, es hacker! ¡Es hacker! ¡O sea, le di con el de retroceso y no se movió! ¡Confirmamos! ¡Es hacker, chicos! ¡Es hacker, es hacker! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, lo compruebo, eh! ¡Lo compruebo mejor! ¡A ver! ¡Se ha caído, tío! ¡Dispare, sí! ¡Dispare con el arco de punch! ¡A ver! ¡Espera! ¡Eh, que no le puedo dar, tío! ¡Es hacker, es hacker, es hacker! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es hacker, hacker, hacker! ¡Mirale, mirale, que no tiene nooback! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Quiero ahora! ¡Pero qué rico, ¿no? ¡Madre mía! ¡Pero tú, tú, tú! ¡Pero mírale! ¡Aljoder esto! ¡Que salude el Qubecraft y a los admins! ¡Pero mire cómo pega! ¡Es que... ¡Venga, hasta luego el hacker! ¡Reventando hackers! ¡Así, sí! ¡Así da gusto! ¡Así da gusto, tío! ¡Te ha matado el hacker, ¿no? ¡Me ha jodido la partida! ¡Te ha matado el hacker! ¡No puede ser, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Pero por qué hay tantos hackers, tío! ¡Es que antes igual, tío! ¡Es que no tiene sentido esto! ¡Pero no te pongas tanta, tío! ¡Pero qué haces! ¡Tiene que morir, pero... ¿Sabes? A lo bueno. ¡Uh! ¡Corre! ¡Te has pasado, tío! ¡Eres muy tonto, tío! ¡Oh, tío, chaval! ¿Dónde está? ¡Abajo! ¡Pero te has quedado en un bloque, tío! ¡Tengo pico! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos! 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 ¡No se muere! ¡No! ¡Te vas a caer tú, tío! ¡Ya está! ¡Está jodido, tío! ¿Qué hace? ¡Se está yendo! ¿Pero qué haces este hombre, tío? ¡Ahora, rompele, rompele, rompele ese! ¡Para abajo! ¿Qué hace? ¡Se toma con madera! ¡Pero este, chaval! ¡Ah! ¿De qué va? ¡Se está subiendo para arriba, tío! ¿Dónde está? ¡Arriba del todo, tío! ¿Arriba? ¡Oh! ¡Oh, le di! ¡No se muere, tío! ¡No! ¡Chaval! ¡Pero, pero, pero! A ver, ¿y estos campeones de dónde salen? Es que no lo entiendo yo ¡Mira, eh! ¡Mira qué pro, api! ¡Mira qué pro! A ver, a ver ¡No! ¡Has vuelto al mismo sitio, pendejo! Vale, espérate, espérate Que eso era de prueba, ¿sabes? Ahora bien la buena, eh ¡Pero, dale! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡GiGi! 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 Y bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Dadle like, suscribiros Comentad, compartidlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso, chicos Recordad que tenéis el canal de Exi En la descripción Así que pasaros Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao! ¡Chao!